Damaris Rodríguez se ha convertido en una de las periodistas orindas de tierras bermejas que sobresalen reconocidos espacios de información a nivel nacional. Bueno, sin duda alguna creo que trabajar para un canal nacional pues hay nuevas exigencias, hay obviamente pues una nueva experiencia para vivir, es un equipo de trabajo completamente diferente, son sus nuevas normas y reglas, pero pues es en general es una experiencia que vale la pena hacerla, que vale la pena trabajar y pues yo estoy mucho más que orgullosa de ser una santandereana que esté allí y una barranqueña, pues precisamente estar ahí representando el departamento en RTVC Noticias. La periodista barranqueña nos cuenta su experiencia dentro del equipo de RTVC Noticias. Primero que somos una unión de regiones, cada uno de los periodistas, de los presentadores, del equipo de producción, pues tiene una mezcla diferente porque somos quienes están representando a cada municipio, a cada ciudad y bueno, la diferencia digamos es que llevamos las noticias de todo un país, pero visto desde lo regional, desde lo que quiere ver la gente, desde la veracidad de la noticia. De igual manera destaca su proceso desde los medios locales donde inició su carrera como comunicadora. Inicié aquí, en mi tierra, en Barranca Bermeja, con uno de los canales también de la región. En el año 2011, luego pasé al canal Tró, haciendo Ballena Tró y el café de la mañana. Estuve también pues vinculada con una de las gobernaciones departamentales, donde también tuve la oportunidad de estar en el equipo de prensa. Y bueno, y de ahí pues dar el salto ya a RTVC, que es donde hoy estoy presentando la emisión de los fines de semana. RTVC Noticias pertenece al Sistema de Información del Gobierno de Colombia.